Como cuando aparece con auto nuevo Como cuando llena el verano Vamos, 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 vamos Como cuando nada nos para Eso es motivo para una celebración Como la de nuestros 90 años Te queremos festejar junto a ti Por tu confianza, por preferirnos Por dejar tu auto en nuestras manos Y por acompañarnos en este largo camino Cumplimos 90 años ¡Tenemos!